La victoria que Dios te va a dar contra tus enemigos va a ser tan grande y va a demostrar que ellos tenían muchas opiniones tuyas pero ninguna resultó cierta Señores, en esta nueva temporada viene reivindicación para tu vida En esta temporada al fin te vas a dar cuenta que tus enemigos nunca tuvieron poder para hacerte daño Prepárate, porque Dios te va a dar Escúchame, todo lo que tus enemigos dijeron que no podías tener Vas a ganar en esta nueva temporada Como si nunca hubieras perdido Te has dado cuenta que últimamente te has encontrado con tus enemigos y te los vas a encontrar bien cerca ¿Sabes por qué? Porque Dios los quiere en primera fila para ver como Dios